Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 7 de abril del 2021 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche La Fantástica Día Día Noche El Samán Motilón Tarde Noche 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 La Antioqueñita Mañana 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 Tarde Tarde Caribeña Día Día Tarde 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 Tarde